Con una Eucaristía especial, la Catedral de la Inmaculada celebró el Día de las Madres. Es un día muy especial porque es un día donde rendimos honor a nuestras madres y providencialmente hoy en la liturgia de la Iglesia estamos celebrando el misterio de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y también estamos pensando en nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en la vocación de Fátima. Nosotros hoy en nuestra diócesis estamos dando a las madres una sencilla tarjeta especialmente con una frase del Papa Francisco que dice ¿Qué es la Madre? Dice, sí, ser madre no significa solo traer un hijo al mundo sino que también es una opción de vida. ¿Qué elige una madre? ¿Cuál es la opción de vida de una madre? Dice el Papa, la opción de vida es la opción de dar la vida y esto es grande y esto es hermoso. Por eso nos gozamos hoy en la festividad del Día de las Madres dándole gracias a Dios por la grandeza de nuestras madres que han dado su vida por nosotros. El párroco además envió un fraternal saludo a todas las madres barranqueñas durante esta fecha tan especial. Uy, deseamos que hoy estén muy felices y siempre que nosotros como hijos las reconozcamos, las respetemos, las valoremos y aprendamos de su ternura y de su opción de vida. Felicitaciones a todas. La Catedral Inmaculada durante este día tuvo una programación especial.